Hola, hoy os traigo unos mini relatos contados por todos vosotros, así que poneros cómodos que comenzamos. Año 1991. Les voy a contar una historia que sucedió en mi infancia. Así es, chicos y chicas, yo viví una experiencia paranormal, que hasta ahora solo se recuerda y deja pensamientos muy profundos. Tenía alrededor de 11 años. A esa edad, todo niño o niña sin temor a equivocarse, tenía un amigo imaginario, con el que solamente los niños y las niñas pueden ver. Hablaba con algún muñeco, etc. A esa edad, comenzaba a leer libros de ciencias ocultas, oír programas en la radio y, por decirlo así, me inquietaba todo lo que fuera del mundo del más allá. Esta historia la viví, pero nunca supe qué pasó realmente, hasta años después que mi madre me contó lo que sucedió. Cuenta ella que cuando yo estaba solo en el cuarto, en el baño o en algún lugar, siempre encontraba hablando solo en un idioma extraño, y siempre me veía hablando en la mecedora donde falleció mi abuelo, que muchas veces la veíamos moverse sola. Cada vez que mi madre entraba al cuarto, donde yo me ponía a jugar o a hacer alguna tarea, como por alguna extraña razón, aquella presencia desaparecía. Cada vez que entraba en el cuarto, mi madre me preguntaba, ¿Con quién hablas, hijo? Yo le contestaba, con nadie, solo estoy jugando. Era lo que siempre le decía, pero no era verdad. Hablaba con alguien que se me presentaba. Era una persona mayor, un anciano de pelo blanco y de rostro serio. Esto se repetía cada vez más. La presencia era real. Me contó mi madre que una vez me encontraba dormido y a la vez hablando. Maldecía con voz un poco fuerte. ¡Maldita sea, maldita sea, aléjate de mí! ¡Fuera de aquí! Gritaba incontrolable. Mi madre me movía hasta que en un movimiento brusco que hizo fue que me despertó. Y luego, que la vi, me solté a llorar y la abracé. Hijo, ¿qué susto me diste? ¿Qué soñaste? Me preguntó mi madre. Algo horrible, pero no estaba dormido del todo. Estaba consciente, le respondí. A la mañana siguiente fuimos a casa de mi abuela y mi madre se encontraba hablando con mi abuela de lo sucedido. Hija, ¿y qué soñó? Le preguntó mi abuela. En ese momento, escuché que hablaban de mí y decidí ir a hablar con ella y decirle qué me había sucedido. Abuela, tuve una pesadilla bastante fuerte. O no sé si ocurrió en realidad. Solo escuchaba una fuerte voz, demoníaca, que me decía voy a por ti. Eso es lo que le conté. Cuando les conté esto, sintieron un escalofrío que les recorrió todo el cuerpo. Las cosas en esa semana empeoraron de tal manera que en la casa de mi abuela y la mía se caían cosas de la cocina. Se encendía la radio sola y alguna que otra vez la televisión. Esto pasaba cuando la casa se encontraba sola. Cuando algún miembro de la familia llegaba a casa, se encontraba la radio a todo volumen y la televisión. Pasaron cuatro días de aquel suceso y al quinto día, por la noche, volvió a ocurrir otra vez aquella pesadilla, pero aún más fuerte. Esta vez sentía la presencia de alguien en mi cuarto. Pero soñando, sentía como su voz se distorsionaba y eso hacía que me diera más miedo. Mi madre, como ya era costumbre, escuchaba muchos quejidos. Hasta que un día en la noche, yo empecé a soñar otra vez con la misma identidad. Mi madre había investigado por su cuenta cómo quitar la negatividad o esas energías que yo traía. Ya que a donde yo iba, pasaban muchas cosas raras y lo que hizo fue hacerme una limpieza. Santiguarme y ella decía que cuando estaba haciendo la limpieza, yo me movía mucho. Gritaba incontrolable, lloraba. A la mañana siguiente, fue que terminó todo. Ya que mi madre empezó a ver cambios y ya no hablaba con nadie. Ya no sucedían cosas extrañas a partir de ese suceso. Esta historia nos la cuenta nuestro amigo Geray, de Palma de Gran Canaria. Y mi pregunta es, ¿qué le ocurrió a aquel niño? ¿Qué le ocurrió a Geray? ¿En verdad había una presencia con él? ¿Vosotros qué pensáis? Y ahora, quedaros para escuchar el segundo minirelato. Año 2002. Recuerdo aquella noche como si fuera hoy mismo. Regresaba de casa de unos amigos. Yo calculo que eran como la una y media de la madrugada. Fue una tarde de celebración, ya que mi amigo Josué lo ascendieron a sargento en el destacamento de la infantería marina. Risas, comidas, bebidas, todo era un festín en buena compañía. Pasamos ese día en su casa. Habíamos quedado a las seis de la tarde en la plaza de las ranas. Y luego, juntos, íbamos a casa de Josué. En lo que charlábamos, qué regalo poder comprarle, justamente vi a una mujer vestida de negro. Llevaba un traje negro y muy delgada. Ojos como de una calavera. Avisé al grupo. Miren chicos, miren esa mujer. Da miedo, ¿no? Dije yo. Uy, la verdad es que sí, asintió Miguel. No le dimos mayor importancia y llegamos a casa de mi amigo. Pasamos la tarde muy bien y ya, entrada la noche, decidimos marcharnos. Unos trabajaban, otros estudiaban, así que nos despedimos. Y unos se fueron andando y otros en coche. Como yo vivía cerca, decidí regresar andando. De regreso a casa, recuerdo que atajé una calle para cortar el camino y justo al final había una plazoleta con varios bancos. Pero algo me sobresaltó en gran manera y fue que volví a ver a la mujer de negro, con aspecto cadavérico, acompañada de dos gatos negros que al verme se pusieron a maullar. Miren, 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 miren. Bueno, decidí seguir de largo, sin prestarle atención y llegué a mi casa. Una vez entré en mi cuarto, me cambié de ropa y me llegó un olor a flores, algo extraño, un olor nauseabundo. Me da por asomarme a la ventana y desde allí se veía la plaza y la señora de negro. Y me encuentro que esa señora estaba debajo de mi ventana con un gato negro en sus manos, mirándome fijamente a los ojos. Yo me quedé alucinado y pensé que esa mujer obviamente no debía estar muy bien de la cabeza. Y le dije que se fuera, que iba a llamar a la policía. Y así fue. Se marchó con el gato en las manos y entonces una canción con un rezo en un idioma extraño. Lo curioso es que jamás volví a verla. Informándome sobre los transeúntes que solían sentarse en esa plaza, me dijeron que ellos la llamaban la mujer de negro. Una vecina que era muy famosa y hacía rituales de magia negra. Hace años hizo un aquelarre con varias brujas donde ella era la mentora. Fue un caso muy conocido en Canarias por aquella época. Muchas gracias a nuestro amigo Gerai que ha sido quien nos ha relatado estos mini relatos muy bien. Y aquí os lo transmito yo. Espero que os haya gustado. De ser así no olvidéis suscribiros y darle like. Darle al badajo que está aquí abajo para recibir las nuevas notificaciones cada vez que subo vídeo. No os olvido nunca, luneros. Y estos vídeos que vienen a continuación son especial Halloween. Espero que os gusten. Y comentaros que al final no va a haber ese directo el día 31 que os dije. No va a poder ser, pero a cambio os voy a traer un par de vídeos especial Halloween. Muchas gracias y a ser felices. Bye. Bye.